Hola, mi nombre es Walter Zapata. Hoy me encuentro acá en el municipio de San Roque, a un lado de la institución educativa Normal Superior, contemplando este maravilloso mural. Es un regalo que se le hace a San Roque, para que propios y extraños, cuando ingresan a nuestro municipio, tengan una reseña, tengan un mapa, sepan cuáles son los sitios emblemáticos, cuál es nuestra riqueza hídrica y en el tema cultural tengan una guía para el municipio de San Roque. Invitamos a todos los turistas, invitamos a la gente de acá, los nativos de San Roque también, para que conozcamos a San Roque. San Roque, un municipio rico en el patrimonio cultural, con sitios muy hermosos para conocer, con sitios supremamente hermosos para potencializar y para disfrutar en familia. Los invitamos a conocer a San Roque y los invitamos a conocer este hermoso mural. ¡Suscríbete al canal!